No, 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 no me pregunta. Esto es, yo vi este video que me pareció, donde supuestamente dicen que Ramón Tolentín, mi limón, estique en el palacio, pues uno de un coronel, un sargento, no sé, yo soy de la persona que trabaja ahí. Entonces, resulta que él se iba a parquear y resulta, mi limón, ustedes saben que yo hablo de la descendencia, de las cosas, de lo que está pasando, de artista, influencia y todo. Entonces, resulta, dije que porque Ramón Tolentín no se iba a parquear ahí con su chofer y esto, pues esa persona vino, ese coronero, ese, ya ustedes saben. Vino y le dijo que por qué se tenía que parquear ahí y él le dijo porque tenía que parquearse ya, él tiene como, o sea, él tiene permiso de que se puede parquear, ¿no es verdad? Ahí. Y dije, este hombre, dije que lo cogió a Ramón Tolentino, que fue de que lo levantó y fue de que lo chocó, supuestamente, dije que atacó la pared, que estaba yo para contarlo. Según entonces lo que dice Ramón Tolentino, dice que ese señor, parece que le acostumbra a las decisiones Ramón Tolentino. Bueno, miren, yo soy una persona de corazón humilde y un hombre pro policía y pro guardia. Por esas dos instituciones hay que, hay que matarse conmigo porque entiendo que son hombres y mujeres, padres de familia y que se necesita el valor que el presidente le da. En el día de hoy, yo voy a la dirección de la policía nacional en donde, pues, teníamos un encuentro en la misma. Yo ando con mis dos seguridad y un chofer. Yo, en los lugares, no peleo por parqueo, pero la policía nacional, desde el inspector general, el director del DICRI, el ayudante del director de la policía nacional, el vocero de la policía nacional, el subvocero, el subdirector, siempre ha dicho, pero ¿por qué tú te parqueas tan lejos? No, coge cualquier parqueo de nosotros. Pero como uno anda con su chofer y mayormente, pues, nos quedamos en un sitio y ellos siguen. En el día de hoy, voy a la policía nacional a dos asuntos. Dentro de los asuntos que tengo aquí en estos folders, son policía que yo he investigado, que los resultados son excelentes, porque es el propio director que lo envía a asunto interno, lo envía a la inspectoría, y de mis resultados son muchos que han sido cancelados, incluyendo uno que se van a dar cuenta lo que hicieron y que hoy están en asuntos internos y lo van a cancelar. Ahora, llego a la policía, le digo al chofer, te vale una vez, pero veo el parqueo del inspector general Cruz Cruz, Andrés Cruz Cruz. Digo, sí, vamos a parquearnos, porque tenemos la autorización, la autorización de él. Cuando me estoy parqueando, el muchacho dice que me voy a parquear, yo le explique más, pues, está bien, Tolentino, puede parquearse ahí. Cuando me estoy parqueando, llama a un inspector de nombre Basque, Santos Reyes Basque, un inspector, y le vocifera por la radio una serie de cosas que la policía sabe que yo la defiendo, una serie de cosas e insultos a esa policía e insultos. Oiga, saque ese carro de ahí, que importa quien sea, dice una serie de insultos. Y yo digo, hermano, tenese tranquilo, porque usted, coño, coño, no sabe, tenemos una autorización, más nada, por la alteración de ese capitán. Bueno, bueno, nos parqueamos, dos asuntos, voy a la policía nacional. Cuando estoy hablando con un total de dos coroneles, dos tenientes y una señora capitana que me vino a agradecer por una ayuda que hace tiempo había hecho, me dijo, Ramón, ya no estoy en tal sitio, ya me han cambiado, estamos ahí a tus órdenes. Cuando yo estoy hablando con esa señora y los coroneles en Chercha, veo que baja este capitán, yo creo como que ese capitán viene a, no sé, a hablar conmigo. No, este señor me agarró por el cuello, me agarró entre la mano y por el cuello, y me dio un empujón que por poco me mató. ¿Por qué? Y vuelve encima de mí. Aparte de eso, le dio a la capitana, la empujó, el coronel director jefe de él, Bonilla, le dio también un empujón. Y a todos los tenientes que estaban ahí. Entonces, yo soy una persona que no le paro nada a nadie, pero comprendí que ese capitán tiene problemas personales. Entonces, ahí es que me agarró, hermano, ¿qué es lo que a usted le pasa? Mi seguridad, que actuó inteligente, lo agarra, hermano, pues se está tranquilo. Y le dio en la mano y se fue encima, por encima de oficiales, entre ellos, capitanes, coroneles, tenientes coroneles. Entonces, y de Fonsureña, que dio esa agresividad, que tú me estás agresivo, y de Fonsureña, subdirector de la policía, me lleva, no, tranquilo, que ese hombre hay que sancionarlo. Me dice la persona, Ramón, usted debería actuar y que le hacen en acto del civil, porque ese hombre lo agredió a usted. Yo no soy un hombre, ¿qué pasa? ¿Por qué se policía a un capitán? Yo hago así. Y ya, pero hay que saber qué problema tiene. Me dicen que no es desde ahora, que ese señor maltrata desde mujeres, civiles, niños, ancianos, porque como que tiene un temperamento muy fuerte. Me dicen todos los que están ahí en esa atención de la parte de la Policía Nacional. Don, el hermano Gracias, al hermano Coronel, y de Fonsureña, no sé, señor, ahora mismo hay que sancionarlo, desarmarlo, y hacerle totalmente, totalmente, hay que hacerle el reporte. En esa situación, el director de la policía me llama al despacho, dice, ¿qué fue lo que pasó? Le explico a la dirección, lo que dice, no, yo, los coroneles y los capitales. Bueno, señor director, este señor no sé qué es lo que pasa, este señor le brincó a Tolentino, lo agarró por el cuello. Y el señor director, ¿quién es el oficial? No, 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 no es el puertolentino, es que le ha faltado a la institución. Y este señor, hágale el reporte, desármenlo, y que sea enviado asuntos internos a la inspectoría, y que sea hecho un análisis psicológico. Y esa acción, no es contra Tolentino, ni es contra el ciudadano, es contra la propia institución, agredir a una persona. Y yo le pedí, señor director, mire, vamos a dejar eso así, quizás hay que ver si él tiene algún problema, si quizás vino a enojar a con su esposa. Y el señor director, mayor general, Guzmán Peralta, me dijo, nada de eso, Tolentino. No, 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 un momento, yo soy el director de la policía. O sea, tiene su sanción de la manera en que se tiene que hacer en la policía nacional. Y yo traté otra vez de decirle que no, que ha hecho así, porque señor, hay policía que trabaja hasta, están hasta cansados, quizás tienen problemas en su casa. Y yo soy un hombre del pueblo, no vamos a ayudar. Y el director general de la policía, yo, no, hágale el informe tal como es. Y yo lo que me, lo que me encuentro extraño es, que dentro de todos los casos que yo estoy investigando, de bandas en donde hay algunos miembros de la policía que han sido sancionados, y han sido suspendidos porque lo tengo todo aquí, suspendido por el Poder Ejecutivo, yo no quiero pensar que el oficial Vázquez, yo de tantas bandas que tocos de delincuente, le haya tocado a un delincuente, porque no veo la acción de esa manera de ese señor agredirme. Y ahora hay un abogado que me dice que me tengo que querellar por violencia y agresión. Yo no quiero joder con eso. Es más, yo le pido al director de la policía que tome el chance y que lo examinen, a ver, quizás tiene algo, quizás tiene problemas con la esposa, pero de mi parte yo dejaría eso así. Pero ojalá que esto sirva de ejemplo. Y yo tengo tres seguridad, he sido de la policía toda mi vida, periodista, en apoyo a mi policía, a mi guardia, la magistrada Jenny Berenice me ha solicitado ponerme seguridad, yo le he dicho que no, pero dentro de la propia policía me ha dicho, Ramón, bájale un poco a cosas que, porque hay intereses, hasta de la propia policía que se están investigando, que le afectan a ellos. Ojalá que dentro de estos expedientes que yo tengo de policía investigado, ojalá, ojalá, por lo menos no haga quizás un familiar de él, de bandas que yo toco. De no ser así, ojalá, y tomen una oportunidad con él, bendiciones. Ramón, todo lo entiendo de lo que he pensado, que a lo mejor tienen mucho estrés trabajando y esto, porque ustedes saben que los militares, Milimones, también ellos tienen su estrés, no es fácil, Milimones, porque ustedes saben que alguna vez es mejor bregar con perro que con gente, la verdad se dice. Pero bueno, gracias a Dios que está vivo y entonces, gracias a Dios que no le pasó nada y que está vivo para contarlo, Ramón Tolentino. Porque miren, Milimones, yo pienso que si no hubiera visto más personas ahí para que lo ayudaran, la situación no se sabía dónde podía haber llegado. Si viene sacado de todos, hay puntas, hay Dios que libre, Milimones. El punto es que Ramón Tolentino va a tener que cuidarse, Milimones, porque miren, muchas personas le tienen déjima, como se dice en mi país, y que Dios lo guarde, lo proteja, porque la verdad, Milimones, él está, hay que ser justo, sincero y todo. Él está ayudando a muchas personas, pero también se está metiendo en situaciones que de una forma u otra, a muchas personas no le conviene que Ramón Tolentino esté poniendo el reloj y esto, yo no sé qué. Pero bueno, Milimones, que Dios proteja a Ramón Tolentino y todas estas personas que están ayudándonos.